Lo estamos llevando firmaditos, fuerte Pedacito de cielo, no me hagas sufrir Yo quisiera que nunca, tú te olvides de mí Cuando lejos no me encuentres Llorando sentir Cantaré mis arrabales Solo para ti Fuerte, fuerte, fuerte Solo para ti La picholita en la placa Sentida sobre la arena En los carros de cilada En los carros de cilada En los carros de cilada Y en los carros de cilada En los carros de cilada Había tu piel picante De nada que no saldría Que bonita flor, a ver Que bonita flor ¡Palmitas! De su boquita, la vejita voló A su colmena, la cigarra acró Con una perna, en mis labios secó Sabor al verano Gracias por divertirse, gracias por estar acá Gracias, gracias, gracias Buena vida para todos, a ver Vamos juntos, vamos juntos Vamos, muy bien Bravo, 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 bravo Muchísimos cariños para ustedes Gracias, gracias a los ranqueles Nos estamos viendo, gracias, 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 gracias